y quiero matar a ese dragon ese dragon fastidioso tengo tan cerca tan cerca pero tan lejos voy a ver, mira de nuevo toma la cara toma uy toma uy la ves, me mató el caballo parate no, me va a dar toma la cara no yo sabía menos mal me aleje me alejo me sigo manejando todo lo que abarca eso increíble cargamos el aguante porque si no en medio de hielo así que ven no no la no no ok eso es sangrado papá tiras a ver corre vente para acá bueno, se te va a ir pegado se te va a ir pegado bien, llevado se fue para atrás Dios me va a curar porque si no va a pegar el gozo va a pegar el gozo yo lo sabía ok es la protección esta toma toma si te doy en la cara salta, salta eso cúrate bien, vamos no, 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 no no, 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 no ok ok, lo pegamos no eso no pega eso sí pega eso sí pega toma no, necesito curarme lo aguanto uy, no, me va a pegar no, no, me va a pegar toma vamos vamos no, 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 no no puede ser vamos pega vamos ah, bien uff he matado a este dragón este fastidioso uff con dos almas me dio a la perca no, ahora 51 bueno, puedo mejorar dos veces bien, me dio ok como 35.000 almas más o menos bien no, más uff dios, que bien que bien que bien haberlo decidido uff yo no había agarrado esto uff se le ganó papá se le ganó manual apóstol dragón antiguo ok bien oh dios vamos a ver vamos a mejorar acá uff chill papá subir de nivel dos niveles podemos subir voy a subir la fe voy a subir la cosa esta voy a subir la fuerza también cuánto lo mejor dos ahí está tres dos dos y lo mismo pudiera empezar a mejorar la inteligencia para pudiera mejorar la vida también mejora la vida o puedo mejorar el aguante no, mejora la vida si me voy a voy a mejorar el aguante el aguante necesito más aguante uff vamos 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 pero bueno señores señores señoras y señores por el día de hoy estuvo bien vencimos al dragón este estoy feliz y contento de haber vencido a este dragón fastidioso la verdad así que llevamos 30 horas de juego la verdad bastante bien bastante bien bastante chill ganamos a ese dragón de maestro de maestro